Un escenario dispuesto en 360 grados dejó volar la imaginación y llevó al espectador de la diversión a la tensión hasta llegar al amor. Eso fue Abrazos, espectáculo circense dirigido por Daniel Finzi, que presentó en exclusiva en la Feria Estatal de León, la Feria de las Sonrisas. El domo de la feria con capacidad para 4.000 personas fue el lugar elegido para presentar El Show, que mezcla el teatro con la acrobacia, los malabares y la música original de María Bonzanigo. Tras un emotivo video en el que el director, coreógrafo y payaso suizo Finzi reparte abrazos por todo León, una docena de artistas vestidos de rojo aparecen uno a uno en el escenario, formando un círculo. Los aplausos no se hacen esperar y enseguida una pareja de patinadores muestra su fortaleza. Un hombre con un aro, su delicadeza. Un dúo más hace que vuelvas a creer en la magia al hacer que anillos floten y giren a lo largo del entarimado. Más acróbatas con posiciones y acciones complicadas hacen soltar la carcajada del público. Una pareja de artistas suspendida en el aire lleva al borde de su asiento al público y lo entusiasma, a la par que el viento se convierte en un importante elemento del show y hace que las telas se conviertan en dragones y papeles de colores cautiven como si fueran pétalos recién cortados de una flor. Con información de Rocío Guzmán, Notimex.